Los vampiros, monstruos mitológicos de pesadilla. Los vampiros que vuelven de entre los muertos para saciarse de sangre humana. El vampiro medieval era muy diferente a los que vemos en Crepúsculo. Mataban a niños, devoraban reses. Eran seres realmente repugnantes. Los vampiros orben la fuerza vital de sus víctimas, que también se convierten en muertos vivientes. Los vampiros al beberte la sangre te dejan sin alma. ¿Qué inspiró la idea de los vampiros? ¿Por qué nuestros antepasados estaban tan convencidos de su existencia que mutilaban cadáveres para protegerse? La estaca no mataba al vampiro. Servía para mantenerlo confinado en su ataúd. Los expertos van más allá de las leyendas y las películas de vampiros. Utilizan novedades científicas y la arqueología para destapar la verdad que se oculta tras este mito aterrador. Aquí ocurrió algo increíble y extraño. Se moría uno detrás de otro. Su objetivo es descubrir las razones del origen de la leyenda del vampiro. Criaturas mitológicas, vampiros asesinos. Bulgaria, en el este de Europa. Un país de montañas, bosques y supersticiones terroríficas. Aquí, junto a la antigua ciudad de Perpericom, los arqueólogos excavan un yacimiento extraordinario. Un cementerio en el que dicen que está uno de los monstruos más famosos de la historia. El vampiro. Actualmente, estamos abriendo 130 tumbas de cuerpos enterrados de un modo fuera de lo normal. Creían que eran vampiros. Aún hoy nos aterroriza la idea de un vampiro. En el mundo moderno de 2010, todavía se mataba gente en la calle porque sus vecinos creían que eran vampiros. Pero, ¿de dónde surgió la imagen moderna del vampiro? Como fiera chupasangre capaz de cambiar de forma a voluntad. Cuando pensamos en los vampiros, la primera imagen que nos viene a la cabeza es Drácula, pero este es un personaje más reciente. En uno de los primeros relatos de un ataque, hallamos pistas sobre el origen del mito. En 1728, la muerte de Arnold Paole, un serbio, desencadenó una serie de sucesos trágicos. Empiezan a ver a Paole vagando de noche por la aldea. Se dice que visita a la gente mientras duerme. Hay cuatro muertos. Los vecinos temen que Paole se haya levantado de la tumba. Desentierran el ataúd. Y encuentran a Paole como el día que se murió. Cuando le clavan una estaca en el pecho, suelta un alarido espeluznante. Las leyendas de este tipo demuestran que nuestros antepasados creían que los vampiros eran cadáveres que se negaban a morir. Muy lejos de las criaturas con forma de murciélago de las películas de Drácula. Creían que los vampiros ya estaban muertos, así que era imposible matarlos. Lo que había que hacer era incapacitarlos de algún modo. La estaca no mata al vampiro. La estaca lo mantiene en el ataúd. ¿En qué se inspira la creencia en los no muertos? Ivo Maif, un moderno cazador de vampiros, busca pruebas de que realmente se les clavaban estacas a los mismos. Aquí esperamos encontrar esqueletos, porque esta zona parece un cementerio. Los ritos anti-vampiros eran muy populares en este pueblo. Ivo y su equipo analizan los restos de un yacimiento de la Edad Media. En los enterramientos medievales de esta región se encuentran cuerpos con extrañas mutilaciones. El jefe de la expedición, el profesor Nikolai Ovcharov, examina un esqueleto de hace ocho siglos. Era un hombre de mediana edad, unos 40 años. Esta es su calavera, así como los huesos principales y el codo. Nikolai halla pruebas de la desesperación que llevó a esta gente a sujetar el cadáver. Enseña un objeto chocante, una estaca de hierro. En el supuesto enterramiento cristiano había una reja de arado que le atravesaba el pecho junto al corazón. La presencia de un apero de labranza sugiere que los vecinos empalaron el cuerpo en su tumba. Sabemos que se introdujo en el cuerpo con fuerza. Las estacas de madera que se utilizaron para estos rituales no se conservan. Pero la hoja de hierro sí se conserva. Aquí la vemos y es capaz de perforar un cuerpo. La gente temía que esta persona se convirtiera en un vampiro real. Pero el empalamiento de cadáveres solo era un modo con el que esperaban protegerse. El cuerpo de esta tumba se colocó en esta dirección con los pies aquí y la cabeza aquí. Y Bo cree que se levantó este muro como medida de protección frente a los vampiros. Si se colocó el cuerpo en este sentido está claro que el muro le cubría el cuerpo. Es otra medida para que no pueda levantarse. Los europeos orientales no corrían riesgos con los vampiros. Poseían una amplia gama de artefactos para encerrarlos en las tumbas. Para impedir que se levantasen ataban las piernas de los cadáveres o simplemente se las cortaban. Para sujetar el cuerpo al suelo le colocaban una piedra pesada en el pecho o le clavaban una estaca. Una hoz alrededor del cuello haría que el vampiro se decapitara si erguía la cabeza. La gente confiaba en que con estas medidas los muertos siguieran estando muertos. Impedir que un supuesto vampiro se levante de su tumba no es una labor para remilgados. Pero ¿es muy difícil empalar un cadáver? La profesora Sarah Hainsworth una de las principales expertas en ingeniería forense lo está investigando. Investigo la fuerza que se necesita para clavar los distintos artefactos hallados en casos de empalamiento. Pretendemos descubrir cuánta fuerza se necesitaba para perforar un cuerpo humano. Sarah utilizará una torre de caída para clavar una estaca en un costillar de cerdo. Analizará la fuerza media necesaria para perforar un cuerpo como el de Bulgaria. Usamos un costillar de cerdo para reproducir lo que pudo haber sido empalar un ser humano. Sarah prepara el mecanismo. ¿Se introducirá la estaca de madera en las costillas? Ha impactado entre dos costillas y las ha separado pero no ha perforado el cartílago. La estaca de madera no consigue perforar totalmente las costillas. El experimento de Sarah demuestra que se necesitarían varios golpes muy fuertes. Para hacer eso la gente debía estar aterrorizada y decidida. ¿Pero por qué estaban tan convencidos de que los muertos se levantaban de las tumbas? El historiador Stephen Curtis cree que hay pruebas aquí en Londres en los sótanos del palacio de Westminster. Ha hallado registros oficiales que indican que este temor había llegado a Inglaterra. Este es el caso de un hombre llamado Price de 1786. Lo llevaron al campo y le clavaron una estaca en el cuerpo. A Mary Turrell la enterraron en un camino con una estaca en el cuerpo en presencia de una gran multitud. Los registros sugieren que el temor a los cadáveres ambulantes era un fenómeno extendido. La gente cree que el vampirismo y los vampiros son una idea medieval de la Europa del Este. Una superstición que solo se da en este tipo de aldeas que aparecen en las películas y las novelas de vampiros. Pero vemos procesos que tuvieron lugar en la Inglaterra del siglo XIX. El empalamiento no era el acto oculto de gente desesperada. Se llevaba a cabo en público. En 1812 apareció muerto un tal John William. La investigación concluyó que se había suicidado. Se dice que sería enterrado cerca del lugar en el que se produjeron los asesinatos y que se le clavaría una estaca en el pecho. Era tan común clavar estacas en los muertos que el gobierno británico empezó a preocuparse e introdujo leyes que lo prohibían. Al parecer, en 1832, el parlamento aprobó una ley que prohibía el enterramiento ritual de los suicidas y el empalamiento del cuerpo. ¿Por qué ese temor a los muertos vivientes? Steven, haya un nexo común a todos los casos. En todos ellos, el muerto se había suicidado. En 1785 hallaron al hombre ahorcado en su celda. La investigación determinó que se había quitado la vida y lo enterraron con una estaca clavada en el cuerpo. El suicidio se consideraba un pecado. Recibían sepultura al margen de la sociedad. Sus almas estaban condenadas a vagar eternamente. Casi todos los muertos acababan en un cementerio, pero como el suicidio era considerado un acto contra Dios, había que enterrarlos en otro lugar. Las encrucijadas eran el lugar más seguro porque así el fantasma no encontraría el camino de vuelta. Steven cree que esta idea del alma perdida es clave para entender el mito del vampiro. Dicho tratamiento a los cuerpos de los suicidas era algo consentido por el aparato judicial y también demandado y esperado. El tratamiento ritual de los suicidas está muy relacionado con el mito de los vampiros. El suicidio era uno de los modos de perderse en el camino hacia el más allá. En Bulgaria, Yvonne Maif cree que esta idea del alma inquieta explica algunos de los enterramientos de vampiros en Perperikon. Al morir, el cuerpo se separa del alma y esta puede trasladarse al más allá. El cuerpo se queda aquí. Algunos enterraban a sus parientes muertos con monedas. Creían que el alma tendría que pagar el pasaje al más allá. Hace diez días encontramos esta moneda en una tumba. Se las metían en la boca porque es el lugar por el que el alma abandona el cuerpo. Pero como en Inglaterra, se creía que un alma atribulada a veces podía regresar al cadáver y atacar a los vivos. Si el alma seguía viviendo en un cadáver, podría provocar incendios, desastres naturales o enfermedades desconocidas. Algunos transformaban sus casas en fortines contra los muertos vivientes. Cuando moría un familiar, sacaban el cadáver por la ventana y la entablaban. Si esa persona se convertía en vampiro, no podría entrar. Para proteger la entrada principal, colgaban ristras de ajo sobre la puerta y colocaban ramas de espina en el suelo. Para distraer a los vampiros que superaban esas defensas, esparcían semillas por la casa porque creían que los supuestos vampiros se verían obligados a contarlas. Si las almas inquietas hacían que se levantaran los cadáveres, ¿por qué estaban sedientos de sangre humana? El eje de la historia de los vampiros es la creencia de que pueden sobrevivir solo con sangre humana. Cuanta más sangre beben, más poderosos se hacen. ¿De dónde surge la idea de una fiera que vive únicamente de sangre? Joy Reimender, anatomista comparativa, busca pruebas en el reino animal. Solo hay una criatura conocida que cumple los requisitos. Hay muchos animales que beben sangre, los mosquitos, las sanguijuelas, las garrapatas, pero solo hay un mamífero que se alimenta solo de sangre, el murciélago vampiro. ¿Cómo ataca a sus víctimas esta criatura? Tienen en la cara unos sensores magníficos, capaces de detectar cambios de temperatura. Los vasos sanguíneos que tenemos cerca de la piel irradian calor. Ellos lo detectan y se acercan directamente a esas venas que están cerca de la superficie. Después, como los vampiros, liberan su arma más terrorífica. Si nos fijamos bien, veremos que tiene unos grandes dientes. Son dientes afilados, muy afilados. Hacen un corte, brota la sangre y la absorben con la lengua. La saliva del murciélago vampiro posee un anticoagulante, una sustancia química que impide que se cierre la herida. ¿Adivinan cómo se llama? Draculina. ¿Por qué esta criatura puede sobrevivir solo con sangre y otras no? El murciélago vampiro es capaz de sobrevivir solo con sangre porque tiene un tracto digestivo especial, posee enzimas capaces de descomponer las proteínas y de digerir el exceso de hierro que supone tanta sangre. ¿Qué pasaría si un ser humano se alimentase solo de sangre como los vampiros? Si bebemos sangre, tendremos náuseas y quizá vomitemos. El exceso de hierro puede acabar siendo venenoso. Los humanos no toleran una dieta de sangre. Los europeos conocieron al murciélago vampiro en el siglo XVI y le pusieron el nombre del monstruo mordedor que tanto temían. Pero, ¿de dónde viene esta fijación con beber sangre? El historiador Stephen Curtis cree que hay indicios en la Edad Media. Hoy no es habitual ver sangre o cadáveres. En la Edad Media veían a los carniceros sacrificar a los animales. La sangre corría por las calles. Ver sangre era menos impactante. En el medievo se creía que la sangre contenía físicamente la fuerza vital de una persona. La energía misma que la mantenía con vida. Vemos rasgos de vampirismo en las creencias de la época sobre beber sangre. Al beberla conseguían una dosis de energía revitalizante. Algunos creían que el poder de la fuerza vital de la sangre era tan grande que conseguían sus beneficios solo con tocarla. Stephen estudia a las ejecuciones públicas a las que asistía la gente normal para tocar sangre. Hay crónicas medievales que hablan de personas en Irlanda y Dinamarca que bebían sangre directamente de los reos ejecutados. Acudían a las ejecuciones porque creían que esa sangre poseía todavía vitalidad porque la persona había muerto antes de lo marcado por la naturaleza y que por eso conservaba su energía vital. Para algunos, la sangre de los criminales podía suponerles beneficios para la salud. Las crónicas cuentan que esta sangre curaba determinadas dolencias. Uno de los ejemplos más famosos de esta sangremanía ocurrió en una ejecución de hace casi cuatro siglos. Este es el palacio de banquetes de Whitehall en Londres. Esta zona se habría llenado de espectadores dispuestos a presenciar el derramamiento de sangre más importante de la historia de Inglaterra. En el siglo XVII se decapitó en Londres a Carlos I, un rey inglés. La gente creía que la sangre de un rey era la más potente de todas. El ambiente sería semejante al de un acontecimiento deportivo o musical porque las ejecuciones eran actos públicos. Era un momento crucial porque se trataba de la ejecución del rey que ocupaba el trono. Dicen las crónicas que hubo un silencio, un momento de shock absoluto y luego se produjo una estampida hacia adelante. Levantaron la cabeza para que la viese la muchedumbre. Le manaba sangre del cuello. La gente intentaba mojar los pañuelos en esa sangre. Se creía que la sangre joven contenía la mayor concentración de fuerza vital. La creencia era que la fuerza vital del cuerpo se consumía con el paso del tiempo. La sangre de una persona joven ejecutada contendría una gran cantidad de fuerza vital. Es fácil de ver la relación con los vampiros. La fuerza regeneradora de la sangre joven es la clave de un espantoso cuento del siglo XVII. Elisabeth Bathory era una condesa húngara. Dice en la leyenda que un día una criada le tiró del cabello y la condesa la abofeteó. Le clavó las uñas en la piel y saltó un poco de sangre a la cara de la condesa. Al día siguiente se dio cuenta de que la piel que había tocado la sangre parecía rejuvenecida. La condesa empezó a atraer con engaños a jóvenes a su castillo. Mató a más de 600 al parecer para bañarse en su sangre y vivir joven eternamente por lo que es conocida como una auténtica vampira. En esa época se pensaba que el cuerpo el alma y el espíritu formaban un todo y que la sangre era el líquido que fluía entre los tres. La sangre era muy importante para los vampiros porque al beber sangre de alguien se les robaba el alma. No solo te mataban te robaban la esencia. Pero sorprendentemente en el medievo no eran solo los vampiros los sedientos de sangre. La científica biomédica Sheila Hew es una experta en sangre humana. Investiga los intentos de algunos alquimistas por destilar sangre joven y hacer más fácil la ingestión de su supuesta fuerza vital. En el siglo XIV un alquimista francés Rupesissa afirmó haber conseguido una versión más pura de la sangre. Sugiere que se guarde la sangre de los bebés y de los jóvenes. Sheila intentará reconstruir el experimento. Sigue las instrucciones del alquimista y calienta la muestra de sangre hasta que hierva para separar los componentes. La sangre contiene glóbulos rojos glóbulos blancos plaquetas y plasma. El plasma es el componente que primero se evapora y destila. Cuando alcanza los 70 grados centígrados la sangre empieza a descomponerse y fluye el plasma. Se ven las primeras gotas que atraviesan el tubo hasta el recipiente. Hoy sabemos que esta sustancia amarillenta es plasma sanguíneo puro. Pero para alguien de la Edad Media este elixir dorado era un concentrado de fuerza vital. En la Edad Media se pagaría una buena cantidad de dinero por este producto ya que se creía que prolongaba la vida. Se creía que el color dorado era el color del espíritu. Que cuando el paciente ingería este elixir se transmitía el espíritu. Esta alquimia medieval parecía reforzar la creencia en el poder rejuvenecedor de la sangre. Había reyes y eruditos entre sus acérrinos defensores. Pero puede haber algo más que superstición en que los vampiros se fortalecieran con sangre joven. Shilla cree que hay un experimento que puede darnos la respuesta. La electroforesis es un método utilizado para clasificar substancias como las proteínas según su tamaño. Se tiñen de azul muestras de sangre joven y sangre vieja. Shilla separa las proteínas aplicando una corriente eléctrica a las muestras. Cuanto más azul sea la sangre más proteínas contendrá. La sangre vieja contiene algunas proteínas pero si nos fijamos en la sangre joven el color es mucho más oscuro porque tiene más proteínas. ¿Pueden estas proteínas adicionales ser la clave de la secular búsqueda de la eterna juventud? Se ha demostrado que la sangre joven mejora la memoria de los ratones viejos y revierte los síntomas de envejecimiento. Las proteínas de la sangre joven pueden ser lo que buscaban los alquimistas por su capacidad para alargar la vida. La gente estaba convencida de que un vampiro podía vivir eternamente gracias a la sangre. Pero ¿qué encontraban en los ataúdes para convencerse de que estos cadáveres se habían levantado de sus tumbas para beberla? Hay una pista en un cuento serbio del siglo XVIII. Una noche un campesino notó una especie de nube de humo. Se transformó en su padre Peter Blagóevich que había muerto y se había convertido en vampiro. Exigió comida a su hijo que se la negó. Al día siguiente el hijo apareció muerto. El monstruo no se detuvo ahí. Atacó a otros mientras dormía. Les mordía el cuello y les chupaba la sangre. Los vecinos se exhumaron el cadáver de Blagóevich. Vieron que tenía la piel y las uñas nuevas. Le había crecido el pelo y la boca rezumaba sangre. ¿Qué se encontraba en las tumbas para alimentar la creencia en la leyenda de los vampiros? La antropóloga forense Anna Williams cree que la respuesta está en cómo se descomponen los cuerpos. Sospecha que nuestros antepasados interpretaban mal lo que veían. Puede parecer un campo normal pero lo utilizo como laboratorio experimental para saber cómo se produce la descomposición en distintas condiciones. Agna espera que el cuerpo de un lechón que lleva 14 días muerto arroje luz sobre la visión que se tenía en la Edad Media de la muerte y la descomposición. El cerdito se murió por causas naturales. Lo enterramos justo después de morir. Esperamos ver un estado de descomposición avanzado. Está enterrado a 60 centímetros de profundidad. Se oye el contacto de la pala con la barriga firme. También huele. Las crónicas medievales describen que los vampiros parecían estar bien alimentados. Agna se fija en una característica particular que podría explicarlo. Presenta hinchazón en la zona abdominal. Se acumulan gases en la cavidad abdominal y eso hace que se infle el cuerpo. Podría parecer que ha comido recientemente. ¿Podría la acumulación de gases explicar también por qué se dice que algunos cadáveres gemían al empalarlos? Las bacterias que están en los intestinos del cerdo siguen trabajando tras la muerte. En lugar de digerir el alimento que les llega empiezan a digerir el cuerpo. Eso puede provocar ruidos que podrían malinterpretarse y pensar que el cuerpo sigue vivo. Estos extraños efectos de la putrefacción parecen sugerir que el cadáver está vivo. Eso aterrorizaría a un observador del siglo XVIII. Al desenterrar cadáveres los campesinos del medievo podrían haber visto fenómenos como espuma en la boca desecación de los labios que dejan los dientes al descubierto y otros que podrían malinterpretarse como indicios de vampirismo. En muchas descripciones de vampiros se dice que las uñas de los cadáveres siguen creciendo. La piel se seca se contrae y se retira de la base de las uñas da la impresión de que siguen creciendo. ¿Qué le ocurre a un cadáver para que se produzcan estos síntomas relacionados con el vampirismo? Los cadáveres sufren una transformación natural pero espantosa. La piel se seca y se tensa lo que hace brotar la barba incipiente. La piel de las manos se encoge y las uñas parecen más largas como si el cadáver tuviera garras. Se descomponen los tejidos del cuerpo infestado de bacterias que producen gases. Aumenta la presión en el interior del cuerpo hinchado lo que hace que salgan fluidos por la nariz y la boca de modo que parece que el cadáver es un vampiro que acaba de ingerir sangre. El experimento de Ana muestra que en la putrefacción de un cadáver hay rasgos que podrían interpretarse como vampirismo. En la edad media cuando no se entendía el proceso de putrefacción podrían pensar que el cuerpo seguía con vida. Indicios como estos convencerían a la gente de que los vampiros se levantaban de sus tumbas para dejar secos a los vivos. Pero ¿por qué creían también que estos monstruos podían adoptar forma de animales? Nuestra idea clásica del vampiro proviene del cine de terror. La capacidad de mutación de ser humano a murciélago y viceversa es una de las características más sorprendentes del conde Drácula. Estas criaturas malignas eran capaces de adoptar otras formas. Los vampiros podían transformarse en distintas cosas no sólo en murciélagos también en lobos e incluso en neblina. Se trata de metamorfos seres humanos que poseen la capacidad de convertirse en otra cosa. Pueden adoptar la forma de un animal. ¿Pero por qué se creía que podían cambiar de forma de esta manera? Quizá hallemos la respuesta en otra criatura horripilante con relaciones ocultas con los vampiros. La leyenda de Peter Stamp nos habla de un adinerado campesino alemán que hizo un pacto con el diablo. Recibió un cinturón mágico que le permitía transformarse en hombre lobo. Stamp podía saciar así su sed de sangre matando animales y personas. Llegó a matar a sus hijos a los que les comió los sesos. El lobo era el disfraz perfecto. Cuando perseguían a Stamp y se hallaba en peligro sólo tenía que quitarse el cinturón. Eso le permitió matar a placer durante 20 años. El hombre lobo y el vampiro eran a veces intercambiables. En el folclore serbio se utilizaba la misma palabra para ambos. Los dos eran asesinos nocturnos y un peligro para el ganado. Se creía que los hombres lobos se convertían en vampiros al morir. El caso de Peter Stamp era sólo una de las numerosas transformaciones documentadas. En Europa juzgaron a cientos de personas como hombres lobo. ¿Por qué se dieron tantos casos en esa época? El botánico Stephen Harris cree que podría haber una explicación científica oculta en un lugar inesperado. El ergot o cornezuelo es un parásito de determinadas hierbas. Estas pequeñas esporas que vemos aparecer son cornezuelo. Hay una planta en especial propensa a la infección de este hongo el centeno. El cornezuelo se extendió a otros cereales y se propagó la plaga por toda Europa. En los años de gran humedad las cosechas de cereales se infestaban de cornezuelo. El cornezuelo es tóxico para los humanos. Si se ingiere puede provocar convulsiones mortales y potentes alucinaciones. Hay campos comunales de producción de centeno contaminado con el cornezuelo. El grano llega a los molinos comunales, se convierte en harina y esa harina se reparte entre la comunidad. Cuando se sospechaba que alguien se había transformado en un animal se culpaba a la brujería. Estaba tan arraigada la creencia en la capacidad de cambiar de forma que se inventaron pócimas que lo hacían posible. Pero, ¿qué pasaba cuando alguien utilizaba una? Steven está investigando. Ha descubierto la receta de una pócima de hombre lobo en un manuscrito del siglo XIX. Steven analiza los ingredientes. Acónito, también conocido como matalobos. Tradicionalmente se utilizaban las raíces machacadas de esta planta para controlar la población de lobos. Afecta a la respiración y a los sistemas circulatorio y nervioso. Como el acónito es tan tóxico, Steven debe manipular un ejemplar seco. Cuanto más seco, menos potencia tendrá. Pero sigue siendo venenoso durante siglos. También lleva semillas de amapola, brotes de chopo y belladona. Atropa belladona, una planta muy peligrosa. Si se aplica en los ojos, se dilatan rápidamente las pupilas. Todo esto mezclado produce un mejunje muy peligroso. Es un ungüento con efectos alucinógenos extremos. La gente empezaría a sufrir alteraciones del estado mental. La idea de la transformación de vampiros y hombres lobo fascinaba a nuestros antepasados. Pero, ¿qué sucedía en el cuerpo cuando se usaba una supuesta pócima capaz de cambiar la forma? El ungüento de hombre lobo contiene drogas potentes que imitan los mensajeros químicos del cuerpo. Penetran en la piel, se aferran al sistema nervioso y provocan el caos en las funciones corporales. Se dilatan las pupilas, lo que causa una sensibilidad extrema a la luz solar. Se dispara la temperatura corporal y es casi imposible saciar la sed. Además, las alucinaciones podrían provocar visiones en las que se convierte en un hombre lobo sediento de sangre. Joy Reidenberg investiga cómo alguien puede convencerse de que se ha transformado en una fiera mitológica al ingerir una de estas pócimas. Esta planta es la apocinia. Su savia es un suero tóxico que se utilizaba en pociones. ¿Podría este veneno convencer a alguien de que se había convertido en una criatura diferente? Aquí vemos escáneres cerebrales. Son pequeños cortes transversales pertenecientes al cerebro. Este es el cerebro normal de alguien cuando mira una imagen. Vemos que se ilumina en un color naranja, lo que indica que aquí hay actividad. Este cerebro es de alguien que ha tomado LSD. Está todo iluminado. El LSD comparte algunas de las propiedades que encontramos en estas pócimas. Hay una sobrecáner de carga sensorial y motriz. Esto es posiblemente lo que les pasaba a los que tomaban esa pócima. Se imaginaban cosas, sufrían alucinaciones. Esta persona no solo ve la imagen, la siente, la oye, la huele. Pero no se necesita un alucinógeno para creer en monstruos que sufren metamorfosis. Los vampiros y los hombres lobo eran vistos como una amenaza real. ¿Pero por qué se creía que una simple mordedura era capaz de sellar nuestro destino e incluirnos en un numeroso ejército de vampiros? Según Agostin Calmet, un monje francés, los vampiros pretendían reclutar a todas las personas posibles para sus filas. Cinco años después del caso de Arnold Paole empezaron a morir personas en cuestión de semanas en la misma aldea. Esas misteriosas muertes provocaron el pánico. Como temían que anduviera suelto otro vampiro, las autoridades desenterraron 17 cadáveres y los quemaron para asegurarse de que ninguno regresara para atacar a los vivos. En Perpérico, Bulgaria, Ibon Maif cree que una de cada diez tumbas pertenecía a un presunto vampiro. La mayoría de las tumbas antivampiros se encuentran en la zona sur de Bulgaria. Aquí tenemos más de 20 casos reconocidos, pero si contamos todos los enterramientos anormales, podemos hablar de cientos. Se puede afirmar que Bulgaria es el lugar con la mayor concentración de tumbas de vampiros del mundo. En la Edad Media, Bulgaria era la capital del vampirismo. Pero no se detuvo en las fronteras. En el siglo XVIII, esta epidemia de vampirismo se propagó por el este de Europa, provocando el miedo a un ejército de vampiros. El terror a los muertos vivientes se extendió pronto al nuevo mundo. El folclorista Michael Bell investiga en Rhode Island una historia que afectó a tres estados. Hubo varias muertes por causas inexplicables y se culpó a los ataques de vampiros. Michael visita una tumba en Jewett City, Connecticut, donde descansan muchas víctimas. Aquí sucedió algo extrañísimo hace más de un siglo y medio. Hubo muertos uno tras otro. Esta es la lápida de Elisa Ray. Su padre, Henry B. Ray, también falleció. Y después lo hizo Lemuel Ray, seguido por su hermana Elisa. Otro hijo, Henry Nelson Ray, estaba muy enfermo y parecía que iba a morirse. Eran tantas las muertes que la familia Ray exigía respuestas. Creían que los parientes muertos salían de las tumbas para devorarlos. Hacia el final de sus vidas tosían sangre. Habría sangre en las comisuras y en la ropa de cama cuando entraban por la mañana los miembros de la familia. parecía que había algo que les absorbía literalmente la vida, que chupaba la sangre de todos los miembros de la familia. Esta echó mano de la creencia subyacente que uno de los familiares muertos fuera el responsable de las muertes. Exhumaron los cadáveres de dos hermanos, Lemuel y Elisa. Buscaron indicios sobrenaturales. Cualquier líquido, cualquier fluido corporal sería considerado sangre fresca. Al parecer la encontraron al menos en Elisa. Quemaron los cadáveres para evitar más muertes. Pero esta familia era una de las muchas que sufrieron muertes múltiples en un periodo breve. No fue un incidente aislado. Sucedió en toda la región. Es un comportamiento bárbaro ir a un cementerio y mutilar a tus seres queridos. A veces se llegó a comer las cenizas o a inhalar el humo de los cuerpos carbonizados. Era básicamente una forma de canibalismo. Michael cree que la culpa es de una enfermedad. Había algo misterioso que mataba sin pausa. Los médicos lo denominaron antisis y más tarde pasó a llamarse tuberculosis pulmonar pero no tenía cura. Aunque se descubrió en 1882 no fue hasta la década de 1940 cuando se dispuso de antibióticos para curar la tuberculosis. Se propagaría como el fuego. Estas enfermedades se propagan rápidamente entre personas de distintas generaciones. Probablemente consideraran el vampirismo la causa del mal. Históricamente después de epidemias de enfermedades desconocidas surgen historias de vampiros. Los brotes epidémicos coincidían con las apariciones de leyendas de monstruos relacionados con las enfermedades. Cuando hay casos de cólera o tuberculosis se ven en las crónicas sobre vampiros los síntomas provocados en los cadáveres. Por ejemplo la tez blanca y el aspecto demacrado serían secuelas que habrían dejado estas epidemias. Los vampiros eran útiles para explicar las plagas y las epidemias porque todavía no se entendía la teoría de los gérmenes. Todavía no se tenía en cuenta el contagio. Era fácil decir son estas criaturas que acechan y muerden a la gente las que propagan las enfermedades. Cuando llega a la plaga la gente se dispone a abrir ataúdes y a clavar los cadáveres en el suelo porque teme que recobren la vida y vengan a matarla. Los sucesos de Nueva Inglaterra nos resultan chocantes. Pero Michael cree que esas personas también pretendían salvar a sus seres queridos. no se culpaba a los familiares muertos. El alma de esas personas estaba prisionera. Era como si algo maligno habitase en los cadáveres. El mito de los vampiros ha sobrevivido hasta el siglo XXI porque los seres humanos no tenemos un depredador natural. Necesitamos que nos asusten. El vampiro. Esta criatura espeluznante se levantó de la tumba para saciar su sed de sangre. Se alimentaba de los vivos. Les sordía la sangre y los reclutaba para sus filas de no muertos. A medida que los investigadores abren tumbas se revela la sorprendente dimensión del temor de nuestros antepasados a los vampiros. Tomaron medidas extremas para protegerse de los muertos que se negaban a morir y no se detenían ante nada para no convertirse en uno de ellos. y Ertile Gracias por ver el video.